¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si ustedes se lo han preguntado, pero que alguien me explique por qué o para qué los zombies quieren los tacos, ¿acaso tienen un plan para abrir la mejor taquería? Yo veo más lógico que Dave Loco los quiera porque le gustan, pero porque los zombies de perdida los quieren, ¿que alguien me explique? Quiero ir a capturar un taco, pero ¿cómo lo hago si apenas paso de la mitad del mapa? Ya sé, intentaré ir a escondidas, solo espero que los zombies no me vean Estuvo cerca Comételo, corre y no mires atrás Bueno, logré capturar mi primer taco del día, seguiré intentando capturar más Y digo intentando porque en cualquier momento podría valer cacahuate XD El taco es mío Me lleva la tostada Bueno, ¿qué otra opción tengo más que protegerlo hasta que capture? Me volvieron a ganar el taco, ahora me está dando flojera ir por él Me pregunto si aún podré hacerme algunas kills en lo que termina la partida Capturar el taco es más difícil de lo que parece ¿Qué pedo nos los echamos a todos en menos de 10 segundos? Jaja, nos la pelan XD Tengo el taco, necesito que alguien me cubra las espaldas ¿Qué pedo también se están llevando el nuestro? No, no, no irás a ninguna parte, ya deja el taco Menos mal no tenía las habilidades Genial, vamos por otro más antes de que me partan la madre XD ¿Qué? ¿Otra vez es el mismo Citrón de hace rato? Ya van dos veces que me roba el taco Mentido Citrón me costará demasiado capturar tacos con este tipo Y pa colmo debo jugar otras dos partidas Y quién sabe si ese Citrón todavía siga en el servidor Voy a seguir intentando aguantarme ese coraje por ese wey ladrón de tacos XD Rayos, el tiempo se acabó Bueno, pero estoy feliz porque al menos ganamos ¿Qué más podría salir mal? What the fuck? Sale vale, veré si puedo ir directamente por el taco Ya entendí que la mejor forma es ir a escondidas Solo espero que el Citrón de hace rato ya se haya ido O si es que está aquí por lo menos no me ande jodiendo tanto LOL, pensé que este mapa no iba a tocar Podría ser perfecto para capturar los tacos Creo que elegiré un Citrón Y ahora sí, vamos a ver por qué lado más que a la iguana Oh no, ese vato ya me vio Rápido Corre, no mires atrás Vaya, fue bastante más sencillo de lo que creí Pero creo que me cambiaré a mi personaje favorito por un rato No mames, que asco Digan lo que quieran, pero siempre será mi personaje favorito Vale, vamos a ver qué pedo Esperen, no mames, el taco se lo quieren robar No tengo ni un pepino de idea de por qué intento ir por el taco con tantas plantas allí Yo venía caminando tranquilamente y valió verga Soy Francesco Ayúdenme, tengo el taco Quítenme este vato de enfrente Bueno, parece que no me irá tan mal en esta partida Solo que por ahí vi que el Citrón de hace rato todavía no se ha ido Espero que no esté molestando a cada rato No lo sé con total certeza Pero creo que este Citrón solo quiere capturar el taco al igual Alguien ayúdeme, esto no era lo que esperaba Ch*** tu madre wey, a la verga yo me voy que me acaba de dejar bien violado Diga bien tocado que carajo estoy diciendo jajaja xddd Creo que empezaré a ayudar al otro Citrón Ese wey me empieza a caer bien No tengo ni una tostada de idea de por qué Iré por otro taco Pero creo que hay más zombies defendiendo A ver si es que este intento no se termina liando Vale, aquí vamos Mejor que le partan su madre a ese wey Yo iré a capturar el taco si es que el destino me lo permite xd Buenas noches No, ya vale madre Por un demonio lo que faltaba El intento anterior fue un total fracaso Pero estoy casi seguro de que esta vez me irá bien Pobrecito al que se lo están fumando Esperaré a que se vayan algunos Oh no, debo darme prisa ¿Qué? Se supone que debía irme hacia enfrente ¿Cómo es que me fui de lado? Alguien que me cubra las espaldas por favor Oh no, wey ayúdame por favor Claro que sí, porque siempre me ayudaste a hacer misiones Y siempre me apoyas en los momentos más difíciles de mi vida Y también por la vez que me salvaste Cuando estuvieron por convertirme en unos ricorinos esquites Además no olvidaré la vez que me enfrenté a varios zombies Y tú llegaste como caído del cielo Dije que me ayudaras, no que me contaras historias de tu vida pendejo Está bien Corale putos zombies coman de mis palomitas Hijos de su podrida madre Los regresaré a la tumba De donde vinieron Kata me pelan la mazorca pendejos Les demostraré que el mejor de esta partida soy yo maricas Bueno me alegro que por lo menos hayamos ganado Pero vayamos por el tercer y último intento a la chinga Sale vale, parece que por fin me ha tocado del bando zombie Me he elegido un centurión para este mapa Me había elegido un zombidito Pero en mapas de baja gravedad No lo manejo muy bien que digamos En fin vamos a ver que tal me va en la partida Y por favor que sea rápido En la vida real ya me estoy cansando de editar Las plantas acaban de capturar un taco Pero quiero ir por el suyo Solo que tenemos un problema Hay como 3 o 4 plantorchas en la partida Quizás eso nos lo haga difícil Bueno ya tengo el taco Pónganme la musiquita con copyright xd Bueno ya voy a llegar Prepárense para la explosión de lucecitas Miren nada más que tenemos aquí unas inofensivas plantorchas Tus últimas palabras Esta partida está algo rara A ver si consigo algo épico o gracioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jaja cuando dije que quería un momento gracioso o épico No pensé que el destino me lo podría compensar con los dos juntos xd Debo admitir que casi muero en el intento xd Aquí un pequeño resumen de lo que pasó en los siguientes dos minutos En resumen puro putazo jajaja No tuve nada épico ni tampoco gracioso xd Bueno aparecí en los alardes por lo menos Solo regresaré al patio para recoger mi cofre de 50 estrellas Estoy casi seguro de que me dará alguna personalización o un gesto ¿Qué? ¿Es en serio? ¿A cuántas estrellas me quedé entonces? No mames Bueno no es para tanto solo me gasto mis últimas 7 estrellas en esta gaviota pedorra Luego abro el cofre voy a la tienda de pegatinas para abrir mi sobre todo chaza Y listo ahora tengo gestos que no usaré xd Y bueno amigos gamers Eso ha sido todo por hoy Subí el video a algo tarde porque el evento del taco ya se terminó Pero más vale tarde que nunca En fin, si te gusta esta clase de contenido suscríbete ¿Qué esperas? El botón de suscripción no está ahí de adorno Dale like si te gustó Y si no te gustó Pues yo no sé que sigues haciendo aquí A la vez ¡Suscríbete al canal!